¡Gloria! ¡Gloria! Un aplauso fuerte. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Hay fuego, vamos, que no se apague ese fuego. Una iglesia que le gusta el fuego, es una iglesia de todo bien. Vamos, ¿cuánto puede dar palabra sin música? Sin música, sin banderita, sin guitarra. Y comienza la bala de hoy. ¿Se ponen los músicos, vente? Vente. Aleluya. Pastor Carlos, ven por aquí. Unos minutos más. ¿Seguimos en el fuego? Porque yo tengo un lema por 15 años predicando y la primera vez que voy a predicar con ese lema. El tema de hoy es que no se apague el fuego. Y con el alpano me confió en el mensaje. Así que, a tu caro. Aleluya. Otro micrófono. Al mamí, lo ven acá. ¡Golio! ¡Golio! Estamos en los músicos. Y cuando es músico bueno, es como el intento de nosotros. Somos dos. Pero cuando es músico, hay que aprovecharlo. ¡Amén! Vamos. Con músico o sin música. De todas maneras del caramá, Dios. Vamos, vente a leerla. ¡Más de música! El tiempo de apostasía, tiempos peligrosos, la gente está cambiando. ¡Gloria, Dios! Pero a mí no me cambia a nadie, yo sigo. ¡Vente con usted! ¿Cuánto sigue en Vente con usted? ¡Amén! Y si le dicen que eres el talón de lengua. ¡Santo! Y si le dicen que dejes de danzar. ¡Santo! Y si le dicen que tú eres un emocionalista. ¡Santo! ¡Aleluya! Hay gente costales que dice ser cristiano y no le gusta el fuego. ¡Arábalo! A él yo lo saco de la droga y de ser un preso. ¡Aleluya! También usar droga y de que los satanistas me mataran. ¡Santo! Así que en el fuego me convertí, en el fuego me convertí, en el fuego me convertí, en el fuego cristo me viene a buscar. ¡Aleluya! Y si no te gusta el fuego, no estás en el evangelio. ¡Sí! ¿Usted cree extraño? ¡Santo! ¿Cuántos son Pentecostales aquí? ¡Aleluya! Aquel fuego que cayó. ¡Aleluya! 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 ¡Penimos dejando un coro! Vamos a soltarlo aquí en esta hora. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay yo siento, hay presencia! ¡Este tiene que ser un viento de fuego! ¡Aleluya! Pero ahorita habíamos una... ¡Llega y le pasa que la gente no acaba de solcharse! ¡Pero ya como que estartearon! ¡Vamos que tú la... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Aleluya! 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 de la cabeza hasta los pies, me hizo pentecostal, de la cabeza hasta los pies. ¡Aquel fuego que cayó, aquel fuego que cayó, ha Lightningvé, me hizo pentecostal, de la cabeza hasta los pies! ¡De la cabeza, váyacán! ¡Vamos! ¡Vamos, Fries! ¡Vamos, Fries! ¡Vamos, Fries! ¡Vamos, Fries! ¡Vamos, Fries! A los pies, a los pies, a los pies, a aquel fuego que cayó, a ciento veinte una vez, a ciento veinte una vez, me hizo que tengo talla a la cabeza a los pies, me hizo que tengo talla a la cabeza a los pies. A la cabeza a los pies, 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 a la cabeza a los pies ¡Den mi bola típica! ¡Sacúdena en el fuego! ¡Den mi bola típica! ¡Sacúdena en el fuego! ¡Sacúdena en el fuego! ¡En el fuego! Hay un problema en este lugar. Hay un problema en este lugar. Hay mucha gente y no quieren alabar. Hay mucha gente y no quieren alabar. Hay mucha gente y no quieren alabar. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Alabar, alabar. Alabar, alabar. Alabar, alabar. Alabar, alabar. Alabar, alabar, alabar. Alabar, alabar. Alabar, alabar. Y Saúl le dijo a David. Ay Saúl le dijo a David. Y un gigante se levantó. Y el gigante se levantó, y el pueblo desafió, y David le contestó, esa es la luna, yo quiero yo, bajo la unción de Dios, David le contestó, me voy yo, bajo la unción de Dios. Y el gigante se levantó, y el pueblo desafió, y David le contestó, me voy yo, bajo la unción de Dios, David le contestó, me voy yo, bajo la unción de Dios. Y el gigante se levantó, y el pueblo afuera, y David le contestó, me voy yo, bajo la unción de Dios, David le contestó, me voy yo. a Hay gente diciendo que los gente contables somos uno de los nacionalistas Pero está comprobado que con aquí el poder de Dios Y que con la mano se salga, vamos a ir La unción de Dios se vea 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 ¡Cayó! 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 ¡Cay ¡Están cayendo! ¡Están cayendo! ¡Están cayendo! ¡Están cayendo de aquí! ¡Están cayendo! ¡Los Franco! ¡Es el pueblo de la ciudad! ¡Es el pueblo de la ciudad! ¡Santé el pueblo! ¡Chúpale! ¡Chúpale la cabeza! ¡A la monía! ¡Y chúpale la cabeza! ¡Y lo voy a poner! ¡Y chúpale la cabeza! Ahí está, ahí está, ahí está. 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 Ahí está. Ahí está, 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 ahí está. Marta le dijo a Jesús Marta le dijo a Jesús Marta le dijo a Jesús que la salón se murió Marta le dijo a Jesús que la salón se murió Marta quita la piedra Barras, quitamos mierda No fuera loana puesto No te he visto que se cree No te he visto que se cree No te he visto que se cree No me he visto que se cree Quitar la mierda Quitar la mierda Quitar la mierda ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete y sepza el expresidente! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Una vez, quiero el mensaje, no se... Ya yo voy a predicar, pero es que Dios quiere hablar de fuego hoy. A lo que está con Dios, no se apague el fuego. ¡Gracias! 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 Mi fuerza a ver este gjorde Se monte. ¡Gracias! Si es para gringo, ásalo fuerte. Así de aquí vamos a la biblia. Ese monte Aleluya Nosotros Es solo el capítulo 3 Ay, Dios Praise God Los músicos, hacen un break Y al final vamos a cerrar con más fuego Esos dos, tres Gloria a Dios Que bueno que Dios En este ayunador Porque nosotros En Filadelfia Allá siempre estamos activos En la iglesia, los hermanos Los compromisos Salimos dos semanas para Guatemala Allí nos chuparon como jugo de huma huelga Llegué Después de coger dos aviones y atrasado A Filadelfia Estuve un día en la iglesia Culto de oración ¿Cuánto eres, tío? Volví a abrazar a los hermanos Y salí para acá No se apurece el trato de Dios conmigo Tú puedes be happy A la hora Yo tengo una buena esposa ahí Que es tremenda máscora también Estoy aquí Y ya voy para semana y media Con este coro Lo poquito que tenía energía se me fue Estos coros revienta a diablo y saca porbata Vamos a disertar la palabra Porque hay un mensaje en esta noche Agradezco al pastor Carlos A hermano del mandito A músico Mándanos se los abra Amén Salto Para ser que es un varón Y ser que es humilde Porque se le ve Amén Gloria a Dios A la congregación Incorporada, verdad Amén A cada uno de ustedes Gloria a Jesús Aleluya Y a su nombre Gloria Fuimos por acá Creo que era el año pasado Pero verdad El Señor Era otro pastor El que estaba Hay personas que conozco Otros que no conozco Así que me siento en un iglesia nueva ¿Cuánto le llama Dios? ¡Vamos! Y quiero decir Que el culto ha estado bonito Lo felicito a todos Los que cantaron Lo hicieron de manera especial Lo que el varón hizo Todo está muy lindo Yo me siento Como en mi casa Amén Y lo que mucha gente no sabe Aunque no persevere ahí Porque Dios me llevó a otro lugar Por muchos años Donde Dios me arrestó Y me rescató Y me puso vergüenza Fue en una iglesia incorporada En Puerto Rico ¡Santo! Yo me convertí En Canóbanas, Puerto Rico En la iglesia del pelo Incorporada Del concilio de ustedes En Canóbanas, Puerto Rico Hace 17 años A su nombre ¡Alaba! ¡Lido, Dios mío! A su nombre Gloria Y parece que Lido Incorporada me sigue Digo yo ¡Santo! Porque he estado hablando A Dios por una cosa Y me llamaron hace una semana Que vamos a predicar A Lido Incorporada Una iglesia nueva A mí, chicas ¿Cuántos años habías estado? ¡Santo! Así que Vamos pa' piscicar también A su nombre ¡Gloria! A Dios en la gloria Lo que quiero decirle Que les amo mucho Me respeto a todos Los líderes A los hermanos Mi hermana por allá ¡Santo! 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 Gloria al Señor ¡Santo! 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 Un abrazo grande Para los hermanos Dejando huellas Amén Gloria al Señor Nuestro pastor Nos lleva en oración Gloria al Señor Oremos a Dios Dios Que damos toda gloria Y toda honra Venimos delante De tu presencia Te pedimos en este momento Que dices a tu siervo Señor Para hablar La vida Habla conforme necesidad De la condición De cada uno de nosotros La condición de la iglesia Mi Dios amado Haz milagros Rodillo Señor Glorifícate A través de la palabra Señor Para gloria de tu nombre En el nombre de Jesús Amén Dale la mano Hermano Dile O a Dios Que no se apague el fuego Que no se apague el fuego Ahora dile Siéntate Pero no siente la alabanza Siéntate Pero no siente la alabanza Y a su nombre Que no se apague El fuego Me chupó ese codo Santo Aleluya Aleluya Quiero comenzar hablando Usted dirá lo mejor Que tema más raro Para un mensaje Que no se apague el fuego Y los que conocen Nuestro ministerio Ese es el lema De nosotros Que Dios nos lo dio Por 15 años ya Aleluya Porque el lema Aunque se ve pequeño Encierra una verdad Y es que el fuego De Dios Tiene que estar En los corazones Encendidos Aleluya Levitino se crece Y dice Y el fuego Arderá cada mañana En el altar Y no Y ahí sale Que no se apaga el fuego Aleluya Voy con calma Pero no dejen De dar a Dios Que a mi me gusta El corricorre Y podía predicar Cualquier cosa Pero me gusta Ser un predicador No de los que buscan Gogol Y se oye Sino el que da rodillas Y Dios Amén Inquieta Con el mensaje Y en todos estos años He predicado de fuego Pero nunca había predicado Bajo el mismo lema Del ministerio Pero sentí Ese tema para hoy Pero hay una enseñanza A su nombre Mucha gente Cuando hablamos de fuego Rápido Lo identificamos Con la gente brincando Y hablando lengua Y eso es bueno Porque eso es parte De la manifestación De cuando el fuego de Dios Se está moviendo En un avivamiento Aleluya ¿Estamos bien? Sí Pero el fuego Donde viene primero Que habitar Y permanecer encendido Es en el corazón Aleluya Porque hay personas Que se convirtieron Pero cuando lo bautizaron No bautizaron Ni con el puño Ni la lengua ¿Puedo predicar yo aquí? El fuego Aleluya Hay gente que es rápido Dice Bueno El fuego es cuando yo corro Por la iglesia Y eso es bueno Y a mí me gusta ¿Cuántos hablan a Dios? Déjenme introducir Pero cuando usamos este lema Es para referirnos Al fuego de Dios En el corazón Que aunque venga Lo que venga Se levante Lo que se levante Nadie te apaga El gozo De servirle a Dios Y yo estoy hablando De un cristiano Que habló malo ¿Se oye? Si hablaste malo Pidiste perdón a Dios Y usted levanta A donde quiero llegar Para ir rápido Es que el fuego Porque ahí No Cuando yo digo Que no se apaga el fuego Yo aparte De que obviamente Las iglesias Tienen que tener Manifestación de Dios I'm sorry Con todo respeto Al que no le guste La manifestación Al que no crea La manifestación Y a las iglesias muertas Amén Oro por ellos Dios los bendiga Amsorica Yo creo Que Dios subió De poder Y que dice la Biblia Que el angelio Es poder de Dios Para salvación Y que estas señales Seguirán a lo que creen En mi nombre Será por alemonio Alará toda la lengua Alaba Pablo le dijo A los discípulos Recibieron Del Espíritu Santo Cuando creyeron Y como no lo habían recibido Sopró sobre ellos Y hoy en día Hay una apostasía Rambante En la cual Hombres Amén En vez de transmitir El Espíritu Santo Transmiten demonios Ahora hasta los niños Por eso No cualquiera Que puede poner La mano encima Por eso No cualquiera Puede predicar Por eso Hay que cuidarlo Porque cuando no hay fuego No hay visión Cuando no hay oración No hay relación Porque hay mucha gente Que tiene Una farisaica religión ¿Puedo predicar? Amén Yo soy de sana doctrina Yo soy conservador Y en eso Permanezco El que cambia Amén Yo sigo Lo que aprendí Pero ha aprendido A vivir Lo que predico Y la vida dice En Hebreos 12.14 Y la gente Sita la mitad Seguir la paz Con todo Y la santidad Sin la buena Y la verdad Pero hay gente Que tiene santidad De ropa Pero tiene la lengua larga Y no tiene paz Con nadie Amén 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 No predicarme, si es que no predique, que predique otro. Que el fuego nos calaban a Dios. Pero la opción cuenta. Y cuando hablamos del fuego, ya mismo vamos a brincar y a danzar, ya mismo vamos a eso. Cuando hablamos del fuego, más que brincar y saltar, que es parte de la manifestación, cuando hay avivamiento, cuando una iglesia sin presencia, el fuego empieza en el corazón con una relación. Porque hay personas, y yo no llamo emoción al que danza, yo llamo emoción al que dice hoy que va a parar y mañana va a matar. Yo llamo emoción al que habla mucha lengua, pero afuera reparte precozado y habla más. Yo llamo emoción, a lo que dice el pastor, tú y contigo, no te voy a dejar, vamos a todas, te amo, pero mañana la puñada es como Judas. ¿Qué pasó? La invitación vino por medio de ellos dos, pero yo no hablo con nadie, ni permito que me hablen porque hay un Dios que habla, ¿se oye o no se oye? ¡Gloria! ¡Ay, santo! ¡Gloria! Ya mismo brincamos, déjenme educarlo un ratito. ¡Aleluya! Porque si a alguien le gusta el fuego, es este el servidor. ¡Santo! Mi esposa dice que yo hablo lenguas y predico dormir. ¡Santo! Porque conocí al Dios de la salsa. ¡Gloria! Pero Dios me ha enseñado que cuando yo he dicho que voy a correr, a mí hay una vocecita que dice, no voy a correr, a mí a Jeremia le pasó a Jeremia, a mí estaba en el Antiguo Testamento, Cristo no había resucitado, no había descendido, ¿verdad? La promesa del Consolador, pero Jeremia en la Biblia es uno de los hombres del Antiguo Testamento que tuvo una experiencia cercana a lo que fue en el interior. El Espíritu Santo venía y reposaba, no todavía estaba. Entonces la gente va a ver a la ley, pero la gracia es más fuerte. La gracia no es libertinaje ni libertad para pescar. La gracia no es que hagamos lo que queramos, sino que gracias al Espíritu Santo, a menos de la debilidad se perfecciona en su poder. Pero la gracia es más dura porque hasta había que coger a la mujer adulterando al hombre para tirarle piedra. Pero ahora con que tú me odices un hombre o una mujer en tu corazón adulteraste. Antes la gente caminaba con Dios o venía el Espíritu Santo sobre ellos, pero ahora Él se me dio por dentro. Ahora que yo no lo cierre en la tierra, el sin momento está dentro de ti y nos demanda una separación, una santidad. Haciendo presencia de Dios en esta hora, mi alma no valió. Y Jeremías no era del Nuevo Testamento, era del Antiguo Testamento. Y repito, el Antiguo. ¡Santo! ¿Por qué digo el Antiguo? Porque hay personas, aquí no, pero a veces hay iglesias que se llaman iglesias del Nuevo Testamento. ¡Santo! Dicen que Cristo rompió la ley. Cristo no la rompió, Cristo la cumplió. ¡Aleluya! Yo creo en la Biblia de Génesis. ¡Apocalipsis! Hay cristianinos que son más macetas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Son ladrones y no creen el diezmo y critican el diezmo. Y radio dice que está el pastor que se lo va a robar. ¡Mentira del diablo! El que roda ya escondió con estas apóntanas. Lo que pasa es que hay cristianos que no van porque no les conviene. ¡Ay, Dios mío! En la casa de Pablo Pídeo, en la iglesia, queremos templo, queremos, aleluya, batería, queremos bocina nueva. ¡Aleluya! Pero lamentablemente usted está en Estados Unidos. ¡Joder! Y hay que pagar también. ¡Eso es! Hay que construir, hay que remodelar. ¡Aleluya! Yo ya soy un perca y hay gente diciendo que se salió del mensaje. ¡Aleluya! Miren, mi hermano, lo voy a decir sinceramente. A mí me gusta el fuego. ¡Amén! Amariza. ¡Amén! Me conoce por años. Me gusta predicar, correr, tirar confusión, dar patadas, dar lengua. ¿Se oye? ¡Aleluya! O sea, ese milagro. Pero déjenme educarle un momentito porque es que la gente piensa que el fuego nada más cuando hablamos lengua. ¡Aleluya! Y nuestra vida está en careta y desordenada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Somos cristianos que no le hablamos al otro hermano. ¡Ay, Dios mío! Somos cristianos que cuando el cuento se acaba voy a llamar al pastor o al presidente del concilio para decirle que ese loco de arroyo no lo traiga más. ¡A cerrar puertas! ¡Mira que santidad tiene la gente! ¡Levanta el teléfono para criticar, para quemar al pastor, para cerrarle puertas a los hombres! ¡Pero aquel que abre nadie cielo se llama Dios! ¡El que pelea para nosotros se llama Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquí hay un buen ambiente, no pierda eso. ¡Poder de Dios! Hay iglesias que Dios no está. Y una iglesia, no digo el nombre con ética, donde... ¡Qué bueno que Dios no me permitió predicar! ¡Me cegó el Señor y me cuidó! ¡El principal es el saltar corrompido! ¡Poder de Dios! Dios me dio el traje para una enseñanza. Para que veas que Dios sigue en todo lugar. Una iglesia, que era 20 veces este templo, era una mea iglesia. El parking dama pareció una escuela. Para ir al baño había que caminar una miki. Cuando entró por el templo, parecía una cancha para los centros de grande, en otro estado. Y cuando miré, habían 15 hermanos. ¡Santo! Y el pastor de la iglesia predicó, pero nunca dijo, Cristo viene. Nunca dijo, Cristo salva. Nunca dijo, Dios te ama. Lo que predicó fue, dame, 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 dame. Pero nunca dijeron, santo, amado si puede que está ahora. ¡Aleluya! Y sabemos que como cristianos tenemos que hacer nuestras partes. Dios te ama, no seas ladrón. ¡Santo! Pero no me refiero a eso. Me refiero a la gente que está hablando unas cosas que, a mentes renales. ¿Cuánto le da el Señor? Por tanto, hay iglesias que tienen nombre de que viven. ¡Santo! Pero hay personas, hay iglesias que afuera dicen iglesia tal, iglesia yo no sé qué, templo tal. Pero en vez de decir iglesia pentecostal, deberían cambiarlo y decir, cementerio municipal. ¡Santo! Escuche bien lo que le voy a decir. ¡Alábalo, por favor! Yo no predico pendiente a lo que me den, si me dan o no me dan. Yo no predico con los Lions Fakers. Ni predico porque usted me aplauda o me apuñala ahorita. ¡Ay, don Kea, no va a ir problema! Yo supe de esas ya como he predicado hace tiempo. De mí pueden hablar lo que... Es más, pueden inventarse, les gusten a grandes. Y dejar de hablar un chorro de personas. Y yo sigo, ¡ay, don Kea! Yo soy el mismo, amo a todo el mundo. ¡Aleluya! El que no quiere estar conmigo, que no esté. ¡Aleluya! El que esté en seguida y yo le guste. Porque hay gente que se mete en frigo a espillar. Hay gente que se mete a gozarse. Pero hay gente que se mete a aire a presentar, a presentar, a criticar el mensaje. A decir que no hay ética. A criticar. Para después hablar. Y si suena la trompeta se pierde. Porque está perdiendo el tiempo. Tiene un espíritu de fiscal. Y en la iglesia los tenemos. Eso no es tener fuego. A mí me gusta el fuego. Y me gusta la santidad. Pero aquí hay que vivir la palabra. Aquí hay que invitar al maestro. Aquí hay que conocerse a Jesús. Aquí hay que tener amor. Aquí hay quien que tiene fuego. Pelea la batalla. Se levanta el diablo, no se aparta. Se levanta el diablo, sigue yendo a la iglesia. Lo que él diga de la iglesia. Y ahora se perdona. De ese fuego que debemos abrir. No de un fuego. De que tú digas que tiene fuego. Y mañana. ¡Aleluya! ¡Canto es el Señor! ¡Canto es el Señor! ¡Canto es el Señor! ¡Canto es el Señor! Hay un varón. No sé si está aquí en la rostro. Que está por internet. Que acaba de decir. Que predicador. Tacho está predicando malísimo. No tiene ética. Es verdad. La tengo cuando saludo. Cuando empiezo a predicar no la tengo. ¡Canto! Se lo encendro a mis líderes. Pero le digo cuando el Espíritu los use. Dejen sus salvos. ¿Cuántas horas Dios está hoy? ¡Canto! 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 Yo puedo predicar con hijos. Pero el asunto es que yo no quiero hacer como muchos. Yo no quiero predicar lo que agrada. Yo quiero predicar lo que Dios sabe que te conviene. ¡Canto! ¡Amén! Cuando a Diyabria le mataron a la hija. Diyabria se fue a ayunar por el hombre. Y hubiera un ministro que levantaron el teléfono y le dijeron. ¡Tú estás loco! ¿Por qué tú estás orando porque mató a tu hija? Eso es el problema de los hechos mitiados. Él dijo. El asunto es que yo no quiero solamente ser un predicador del evangelio. Yo quiero predicar el vivir el evangelio que predico. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Lo suelto todo? ¡Amén! La gente se cree que solamente es orar y ayunar para ser usado por Dios. Y eso es parte. Cuando tú pidas oración, púntate orar tú también. ¡Amén! Cuando pides que ayunas por ti, ayunas tú también. No cojas tanto bondes a la carretilla. ¡Aleluya! Tienes un ministerio de poder, de sanidad, de liberación sólido. Métete en ayuno con Dios. ¡Eso es! ¡Aleluya! Y enciérrate en el templo, en tu casa. ¡Aleluya si puedes! Amén, porque hay gente que coja en la casa, pero los cultos de oración no vienen. Ahora en tu casa y ahora en la iglesia. ¡Aleluya en tu casa y ahora en la iglesia! ¡Aleluya en tu casa! Los días en el culto, pero venga al estudio de oración también. ¡Aleluya! Pero voy a... Mira, aquí hay gente que me conoce de años. De muchos más años porque Cedeño, Marisa, Andoricalio. En silencio. ¡Aleluya! Yo estoy lanzado, hermano, de las de los niños, pero estoy aquí. Si usted quiere danzar, danza ahorita. ¿Cuánto lo enseño? ¡Aleluya! 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 ¡Y adoramos a Dios! El criminal tiene todo el prejuicio de hacerlo. ¡Aleluya! Porque usted me da cuentas a Dios y a mí no me importa tampoco. ¡Aleluya! Chico, tenemos muchos predicadores que se congracian. Otros son unos hipócritas. Otros son unos cobardes. ¿Cuántos le van a dar la libertad ahora? ¡Aleluya! Yo estoy hablando con autoridad y seguridad de lo que estoy hablando. ¡Aleluya! Tú tienes el ministerio, aparte de donar, hay que meter el donar, hay que dejar la avaganza, hay que fijar lo que son más pagos que aquí y a la arriba. ¡Aleluya! Tú tienes que meterte con Dios. ¡Aleluya! Y además de meterte con Dios, hay otra cosa que la gente sobrevivió. Esto es como el copo que tú te comes allí. Papitas, antes de refresco, tú tienes que orar y ayunar y comer vida. Llamamos la boja, pero hay algo adicional. Y es haber soportar la fricción, soportar el agrario, pasar el proceso. Lo digo ahora porque es esto que piensa que ayuno en Juan del David ya está lleno. Hay que orar, hay que ayunar. Si no hay una ni hora, hay géneros que no saben si no hay oración de ayuno. Si no hay oración de ayuno, no hay liberación. No hay fe avanzada aquí, Malaya. Provisacional de la búsqueda. Tienes que aprender a orar y ayunar. Tienes que aprender. Tienes que orar y tienes que ayunar, pero tienes que soportar. Porque la gente quiere el ministerio, pero no tiene responsabilidad. La gente quiere el ministerio, pero no hay compromiso. La gente quiere ser columna. Las columnas son las aguantas del proceso. Si no quieren el ministerio, tienen que aprender a soportar. Se puede ir a la columna. Se puede hacer todo eso. Se puede ir a todo mundo. Se pueden dividir o romper la iglesia. Se puede ir a la profeta. Pero las columnas permanecen. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! La columna permanece. La columna aguanta. ¡Qué tal! La columna soporta. ¡Gloria a Dios! Yo creo que Dios está llamando a una iglesia allá. A ver, miren, no me malinterprende, porque a mí me gusta el fuego, que no se hagan el fuego. Pero bajamos al muerto en los coros, en tiran tres patadas y no estamos creciendo. Seguimos siendo neófitos, niños, llorones, malcriados e ignorantes. ¡Aleluya! Está fuerte esto, pastor. ¡Aleluya! 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 un lío, pues sacarle una bruja al medio, pero la persona le daba el pastoro a la gente y le creen más a ella que a lo que Dios habló, y por ahí parece que no me tienen más, pero no importa, porque se siguen a uno, cinco puertos y Dios abre treinta, ¿cuántos puertos le daban ayer? Centroamérica, Sudamérica, Canadá, Italia, México, Holanda, Salvador, Salvador, Europa, ¿cuántos dirán un aplauso a Dios en esta hora? Y esto fue la gloria de Dios, pero Dios me dijo, si te liberas que los satanitas te mataran, a ver, tú tienes que predicar y ir a donde te mandes, no digas que eres un niño, el día que te calles, te postres en cama, y no quiero agarrar aquí más los hombres, ese es el problema, yo no sé qué está pasando aquí, a ver, te está bajando algo, antes hablábamos de un Jimmy Ávila, hablábamos de un Jorge Rasquil, hablábamos de un Benicio, pero cuando esta gente empezó que en Puerto Rico cerraba las iglesias y se metían a las campañas, aleluya, este era el mensaje que en Ille bajaba, este era el mensaje que Rasquil bajaba, pero ahora que no queremos acusar, porque estamos cómodos, estamos contados, estamos afanados, estamos ansiosos, y le damos a Dios, levanta profetas, y cuando Dios levanta vasos, queremos apelrearlo. Pero lo voy a poner más fácil, lo voy a poner más fácil, si Cristo tuvo unos hombres que manifestaron un avivamiento, Cristo está levantando otra vez a unos pequeños, que van a dar la verdad, para preparar el camino, porque Cristo viene, va a sonar la trompeta, que arrepentidos, incontentidos, enderezar la senda, alerta al pueblo, que sin la selva, prepárate, Cristo viene. Dios nos está llamando a crecer directo, hermanos, Dios nos está llamando a crecer, y es a crecer espiritualmente, es a crecer espiritualmente. ¡Aleluya! 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 Lo que a mí siento me está dando la victoria es simplemente dos cosas. Se las voy a regalar. Esto es un secreto, pero se las voy a regalar. ¿Todo bien? Obediense a Dios. ¡Aleluya! Si no obedeces a Dios, no te evitas que no va. ¡Aleluya! Pues si hay gente que miren, voy a ser sabio lo que voy a decir. No voy a decir ni el día. Fue reciente. Hace bien poquito. No voy a decir el día porque voy a ser sabio. Hace bien poquito. ¿Todo bien pasando los cultos? Tranquilo. Yo peleo con Dios. Eso no pasa en todos los cultos. Relax. En 15 años me ha pasado como 4 veces. Y una vez le dije a Dios, no me uses así. Y Dios me regañó con un hombre que no sabe a mí. Dijo, te voy a usar como a mí me dé la gana cuando yo quiera. Porque hay muchas cosas. ¡Tanto! Y hace bien poquito. ¿Verdad, pastor? Bien poquito. O sea, tú crees que se me ha hecho gotito. ¡Ay, ay, ay! A donde yo llegara. A donde saliste y morce. Tengo un brinquecito. Estoy introduciendo. La introducción es larga y el mensaje es corto. ¿Amén? ¡Tanto! Vamos a ver qué pasó con Moisés ya mismo. ¿Qué pasó con Jeremías? ¿Por qué estoy diciendo que no se apaga el fuego? ¡Santo! Yo sabía que cuando dije el lema, todo el mundo iba a pensar en brinco, corre y danza. ¡Santo! Y eso es parte de la manifestación. Yo amo eso. El día que yo pastore y eso se vaya de la iglesia, me voy yo también del pastorado. ¿No te lo vamos a ver? ¡Santo! Y no es que en todos los cultos hay que brindar, porque hay cultos que Dios, estamos orando, estamos en escuelas bíblicas, y aún así a veces Dios coge y salva a gente y se mueve. ¿Sabes? Esto es como Dios quiere hacer. ¿Cuánto va a dar Dios? ¡Amén! Pero que nos falte todo, pero que esté la presencia de Dios. ¡Gloria! Pero Dios está buscando obreros aprobados. ¡Amén! Y se supone que el hombre que tiene el poder, la mujer que tiene a Dios, la mujer que tiene a Dios por dentro, el hombre que tiene el Espíritu Santo, es hora ya de manifestar el poder y manifestar los frutos. ¡Aleluya! Porque Moisés, amén, mandó por allá lo del Señor. ¡Aleluya! Pero Dios lo enseñó a andar como un hombre de Dios. ¡Aleluya! El que tiene fuego, tiene las faldas de iglesia, y afuera también sabe cómo conducirse. ¡Aleluya! Y no se puede meter por ahí, ahí, parece que hay un pastor. ¡Ay, ay, ay! Por ahí mujeres, que tú las dejas aquí, muchachos, ¿qué es? ¡Santo! ¡Gloria, Dios! Bueno, en verdad, el hombre no te lo puede quitar, te lo tiene que quitar Dios, porque para qué tú quieres tener la gestión en el corazón. ¡Ay, Dios mío! ¡Santo! Yo creo que yo no vuelvo para acá. ¡Ay, Dios mío! O sea, por eso, yo soy muy sabio, yo no voy a hablar de ciertas cosas para hacer yo un pastor, pero hay una realidad. El Espíritu Santo pone vergüenza, te enseña a vestir, te enseña a hablar, te enseña a caminar. Y hay, 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 hay gente que va a ser las mujeres, aquí se ven bien santas, pero por fuera les gusta enseñar todavía. Hay hombres que aquí, amén, todos me tienen bien, bien, bien bonito pestillo, amén, ahí aparenta mucho fuego, pero afuera les gusta estar chateando, les gusta estar tirando para el lado. Estamos buscando cualquier oportunidad, ¡ay, Dios mío! Sí, sí, cristianos, pentecostales, pero todavía tienen adulterio, locura y lascivia, que ven cuando se le van. ¡Sala, la sabalaya! Y esa situación es como nación de aduro, no se va. Y eso se da en ovejas y hasta en minisos. ¡Santo! ¡Va, no, cierra, ponle candado ahí! Si queda algún sobreviviente en Facebook Live, comparte el video. ¡Santo! ¡A su nombre! ¡Gloria! Está predicando mal, dijo uno. ¡Moder de Dios! Es que el problema es que yo no quiero, yo hago riesco predicar montero hombre. ¡Santo! Hay gente que compra hasta los libros con bosquejo para... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Gloria! ¡Santo! ¡Miren, mamá! Que cambie el que quiera. ¡Soy! Que me sigue quien le dé la gana. ¡Soy! El que quiera ser más maduro que el guineo, que madure más que nadie. Y yo soy maduro también, pero sigo en los fundamentos bíblicos. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Y fue ese de tu uno de los fundamentos bíblicos. ¡¿Qué ha de hacer el justo?! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Medite a Dios de la droga. Evita que me manden siete veces la última por mano de los satanistas. Me da una esposa. Me da una hija cuando mi esposa era estéril. Amén. Me suble. Me bendice. Amén. Me viste Dios. ¿Cuántos hablan a Dios? Voy a ser tan ingrato que voy a callar el mensaje profético en este tiempo. Voy a ser tan ingrato que voy a poner mis comodidades primero que a Dios. No. A Dios se le ama con todo el corazón. Se le sirve y se le respeta y se le adora en espíritu y en verdad. Porque está primeramente el reino. Estamos viendo a Dios. El reino de Dios es justicia. Y lo demás. Y lo demás. Y lo demás. ¡Será añadido! ¡Buenas tantos, Jehová! ¡A la pasada! ¡Y a su nombre! ¡Buenas! Que así llega a mí está el mensaje para que se goce. ¿Qué fue lo que me pasó hace poco que no es costumbre? ¡Santo! En quince años cuatro veces. Pero cuando pasa eso yo tiemblo. ¡A la besa para los pies! ¡Aleluya! Hace poco estábamos ministrando en un lugar que le andaba conmigo. ¡Predicamos! Fue la gloria de Dios. ¡Predicamos juntos! ¡Santo! Pero cuando el cielo estaba terminando de predicar, el Espíritu Santo me pone de manifiesto algo. Que el Señor, perdóname, pero eso no. ¡Oye! ¡Santo! Porque el problema es que tenemos dos tipos de predicadores. ¡Ay, ay, ay! El que es cobarde y cae el mensaje. ¡Santo! ¡Biblia! No es lo que tú crees, ni de experiencia personal. ¡Biblia! De Bible 6. Sin añadirle, sin quitarle. ¡Santo! Y está otro tipo de predicadores que todo lo que hablan es bendición. ¡Santo! Pero nunca hay corrección y amonestación. ¡Ah! A mí me gusta predicar las dos. ¿Por qué? Porque yo hablo lo que Dios me manda, donde me manda y conforma lo que Él quiere hablar. ¡Gloria a Dios! ¡Moderoso! Exacto. El domingo, en la campaña de hoy, en el último día, una noquera que me dio espiritual y yo pedí que me dieran llavero. ¿Alguien se acuerda? ¡Santo! ¡Amén! Yo te mando, hermano, no es que ven con un maletín a repartir ministerios. Si Él va a hacer este ejercicio, Dios va a respaldar. Y a las personas que Dios me manda, no son tantos, yo decía, toma. Y Dios va a dar caso, Dios va a dar caso, porque antes de que se va a dar yo, Dios va a dar bendiciones. Ve que si Dios me da esa palabra, no predico prosperidad también a Él, pero si Dios me da una palabra, yo la doy, si es de Dios, se va a cumplir. ¡Eso es amén! Conforme a la obediencia, eso es un sujeto a la obediencia tuya. ¡Eso es! Porque si tú dejas desobediente... ¡Tanto! ¡Tanís la paz! ¡Tanís la paz! ¡Amen! ¡Amen! Y cuando Dios me dice que hable de juicio, o que se ha cumplido un pecado a la luz, lo hago también. ¡Amen! ¡Eso es el verdadero profeta de Dios! Para los profetas de Dios, andan en 10 privados. ¡Ay! ¡Tanto! ¡Ay, ay, ay! ¡Canto! ¡Amen! 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 Tienen por lo menos tres esposas. ¡Ay! ¡Amen! ¡Amen! Y salvo siempre salvo, bajo la doctrina, eso no es nada. ¡Canto! Mi hermano, lo voy a hacer bien sincero, yo he madurado mucho, pero no voy a cambiar el fundamento. Dígame, hermano, no cambien. ¡No cambien! ¡No cambien! ¡Alaba! ¡Obroso, maestro, aleluya! Y de parte de Dios, de parte de Dios, servir a ciertas personas, antes que se vaya el año, Dios va a contestar peticiones. Hay peticiones que van a hacer todo esto antes que se vaya, hasta el 2017. Y veo casas y veo carros, eso fue lo que Dios me dijo. Pero también hay personas que dio la entrega llave y la autoridad espiritual para el ministerio, ¿sabes? Que fue con un corrico revivo. Ayer, cinco días después, ayer, la cosonera de la iglesia, sí o no, Marisa. ¿Me sabe? ¿Me sabe? Llegó frente a la iglesia con un Toyota, el 2017, se lo milla, se lo dieron hasta sin crédito. ¿Cuántos le dijo? ¡Pastor! 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 Me dijeron que Dios me dio y no sé por qué, ¿verdad? Pero así pasan las cosas, miren. ¡Aleluya! Llegó con una máquina, ¿cuántos le dieron a Dios? ¡Aleluya! ¡Pastor! Pero mire el otro lado de la moneda. ¡Ay, a mí que me lo dieron! Predicando en estos días junto al siervo. ¡Pastor! Cuando el hermano está identificándote poderosamente, que está terminando, se sentía Dios, el Señor viene a estar con alguien y dice, Señor, eso no. ¡Ay, santo! Y sentado ahí, pastor, más o menos en una silla parecida a que usted está, me vino una revelación de Dios en ciencia. Y Dios me mostró un pecado. Y yo dije, y esto no es a lo loco tampoco, ¿sabes? Porque Dios trata con las personas primero. ¡Santo! Cuando esto pasa es porque ya Dios está hasta aquí. ¡Eso es! Y el vaso tiene que estar seguro de conocer la voz de Dios, porque está la voz del diablo, la voz de tu corazón es engañosa y la voz de Dios. ¡Eso es! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y la verdad dice que mucha gente habla de profecía y de profetas, pero ahora es lo que le da la gana. Pero si hubiera estado en el secreto, dijo a mí, a mí haría la verdad a mi pueblo para volverlos a mí. ¡Aleluya! 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 Y le digo a Dios, hermano, ¿sabes? Te voy a hacer sincero, yo me conozco, yo estoy en baja hoy. Y le digo, y le digo, y traté de hacerte loco. Y el otro hermano, no taca el loco. No taca el loco. No taca el loco. Y hay gente que hacen como David, que se babea para pasar. ¡Ay, ay, ay! Pero no lo taca el loco para pasar por el campo del enemigo. Hay gente que se hace el loco para irse a pecar. Seguimos. ¡Ay, santo! Pastor, si fuera verdad, somos otros 20. Si tuviese una enfermedad real, se entiende. Por ejemplo, dice el pastor, me voy para el culto, pero vas a volver. ¡Ay, ay, ay! Yo conozco gente que... Se pueden ir todo el día a la calle a hacer gente cosa. Pero cuando llegan al culto, ¡quémame! ¡Estoy cansado! ¡Estoy cansado! Y no me mal interpreto, porque yo también hago diligencia. Pero hay gente que se puede enmarcar todo el día resolviendo para César, pero cuando llegan al culto, bien para Dios. El pastor no entiende. Y si el pastor no entiende, murmuran esos corazones, murmuran con el hermano. ¡Ay, santo! ¡Sí! ¡Saca, mazo! ¡Ala la carne a nadie! ¡Alao si mueres! ¡Ay, Dios mío! ¡Alao! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y le voy a pedir, chas, te digo, ¿a quién tiene un servicio por ahí? Para que bajan esta marana. ¡Ay, agua, peso! ¡Aleluya! Pastor, le digo adiós. ¡Aleluya!